Buenas tardes jóvenes, vamos a empezar el curso de Adobe Photoshop. Para eso vamos a iniciar viendo cómo es la interfaz del programa. Bueno, en primera instancia tenemos, una vez que abrimos el programa, del lado izquierdo una barra de herramientas, que es la barra general, donde tenemos comandos de mover, selección, pincel, bote de pintura. Este, casi todas las herramientas que vamos a estar utilizando durante el curso. Y del lado derecho tenemos otra barra, donde vamos a poder manipular herramientas como las capas. Bueno, el programa Photoshop se maneja a través de pixeles, que es de lo que se compone cualquier imagen, que son pequeños cuadros que contienen información de color. Y el programa se maneja a través de capas, como el AutoCADO, como muchos de los programas que van a ver. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es generar nuestro lienzo de trabajo. Para eso nos vamos a ir a archivo, nuevo, y nos va a salir esta pantalla donde nos pide que generemos un nombre. Aquí le voy a dar ejercicio 1. Y después me piden una anchura y una altura, que es la dimensión de la hoja o del lienzo. Por default nos está marcando en pulgadas. También pudiéramos, si no supiéramos la medida en pulgadas, pues nos podemos ir a centímetros. En este caso, si quisieran hacer una hoja de 90 por 60, pues seleccionan centímetros, ponen una anchura de 60 y una altura de 90. Ahorita yo lo voy a usar en pulgadas y voy a trabajar como si estuviera utilizando una hoja tamaño carta, que en pulgadas es 11 por 8. Después, en la resolución tenemos por default 150 pixeles por pulgada. Esto influye en la calidad de la imagen. Obviamente, entre mayor resolución tenga, va a pesar más. Si se fijan, ahorita que estamos en 150, tenemos un tamaño de imagen, sin tener ninguna información, de 5.66 megabytes. Si yo le aumento a 300 pixeles por pulgada, me aumentó a 22.7 megabytes. Yo les recomiendo que lo mínimo que utilicen sea 150. Por ejemplo, para una imagen que va a ser trabajada en tamaño carta, está más que suficiente 150. Ya a medida de que quieran formatos más grandes, pues habría que aumentar la resolución para que no se vaya a ver un archivo pixeleado. Bueno, en el modo de color tenemos diferentes opciones. Nosotros la opción que vamos a usar es color RGB para archivos que los vayamos a visualizar en una pantalla, ya sea una computadora o el celular, o color CMYK para formatos donde el archivo lo vamos a imprimir. Bueno, ahorita lo vamos a dejar en RGB y le vamos a dar OK. Aquí sale ya nuestra hoja. Si se fijan, en la parte superior izquierda viene una pestañita donde dice ejercicio 1, que es como nombramos a este archivo. Y en la parte derecha donde dice capas, se nos generó nuestra primer capa del trabajo. Aquí en la primer capa tenemos un signo de un ojo que indica si está visible o invisible. Tenemos una miniatura, que es como un preview de lo que se vería aquí, y luego el nombre de la capa y luego un candado. El candado significa que la capa está bloqueada, o sea, no podemos hacer nada. Aquí para desbloquear esta capa tendríamos que dar doble clic sobre esta capa. Nos aparece esta ventana, podemos renombrar. Aquí le voy a dejar capa 0 y le voy a dar OK. Si se fijan, desaparece el candado y ya podemos apagar la capa. Cuando yo la apago, me aparece mi lienzo de trabajo en transparencia. Y sabemos que es una transparencia porque podemos ver esta pequeña retícula de cuadros grises y blancos. Esto significa que en la imagen no hay nada. Entonces la prendemos y se vuelve a poner el fondo en blanco. Muy bien, ahora en el Photoshop nosotros podemos estar abriendo archivos o generando información en diferentes archivos, pero dentro del mismo Photoshop. Es decir, voy a hacer un nuevo archivo, me voy a archivo nuevo, voy a generar otra hoja que la voy a llamar ejercicio número 2. Dejo la anchura, bueno voy a cambiar ahora una hoja en vertical, voy a dar 8 por 11 y la resolución la voy a dejar igual. Doy OK y aquí me generó otra nueva pestaña que se llama ejercicio 2 y ahora mi hoja es totalmente en vertical. Ahora tengo ejercicio 1 que es un archivo y el ejercicio 2. Esto lo vamos a estar utilizando porque vamos a estar abriendo diferentes archivos. Entonces es una forma muy cómoda de trabajar. Por ejemplo, yo puedo pasarme ejercicio 2, dar clic sobre la pestaña y desanclar esta hoja de trabajo para poder estar pasando información de ejercicio 1 a ejercicio 2 a ejercicio 1 o viceversa. Entonces, podemos volver a anclar la pestaña y estar cambiando de hoja. Muy bien, entonces ahora vamos a ver que el Photoshop trabaja también con unidades de trabajo. Generalmente son puntos o pixeles o pulgadas o centímetros. Para cambiar esas opciones, nos vamos a ir a edición, en preferencias y vamos a seleccionar unidades y reglas. Bueno, aquí nos vamos a ir a unidades y reglas. Bueno, está por default, nos sale. Era la que habíamos seleccionado. Y aquí en unidades de trabajo, en las reglas, que ahorita no las hemos activado, pero podemos seleccionar en centímetros, que es lo que nosotros nos hallamos mejor, ¿no? Pues, unidades de centímetros o milímetros. En texto voy a dar milímetros. Tamaño de columnas pueden ser pulgadas o centímetros también. Yo le voy a cambiar a centímetros. Y en resolución de impresión voy a dejar píxeles centímetros y resolución de pantalla también en centímetros. Bueno, damos siguiente, ok. Y ahora sí ya tendríamos configurado nuestro espacio de trabajo. Para nosotros empezar a trabajar dentro de este lienzo, podemos hacer zoom o movernos con la herramienta de panel a través de cualquier punto. Para hacer el zoom, vamos a utilizar el botón Alt. Dejamos apretado botón Alt y damos Scroll. Con el mouse, scroll para hacer zoom in o zoom out. Y una vez que hacemos zoom para movernos de un lado a otro de la pantalla, vamos a teclear barra espaciadora y con el mouse, con clic derecho, vamos a dar clic. Entonces, de esa forma nos movemos dentro del espacio de trabajo. Igualmente, podemos activar las reglas. Estas nos van a servir ya en otra instancia del curso. Pero ahorita podemos irlas activando. Nos vamos a ir a Vistas. Activamos Reglas. Y en la parte superior de la pantalla y en la parte izquierda de la pantalla ya vemos que nos aparecen unas reglas. Aquí tenemos que nuestro lienzo en la parte superior izquierda empieza en el cero y en la parte izquierda, en la vertical, también empieza en el cero. Entonces, esta medida debe de ser básicamente una hoja tamaño carta. Si ustedes tuvieran dudas, toman una hoja tamaño carta y la miden con el escalímetro. Bueno, para sacar las reglas podemos seleccionar cualquiera de las líneas que nos marcan la regla. Aquí donde estoy moviendo el cursor voy a dar clic izquierdo y sin soltar, saco mi línea guía para darme cuenta de mi hoja. Entonces, aquí es 27.90 y algo. Y voy a hacer lo mismo en la parte superior. De esa forma nosotros podemos estar sacando líneas guías dentro de nuestro lienzo. Bueno, aquí ya la desanclé para poder hacer retículas. Bueno, esto sería a grosso modo lo que es la interfaz del Photoshop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!